Tenerte sin ropa te juro que provoca, provoca Con boca y 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 boca, boca y boca De tu boca Quede bim bim, quede bim bim, quede sandunga, quede mi bling bling Quede bim bim, quede bim bim, quiero sandunga, quiero tu fuchín Solo espero contigo, te llevo conmigo, llénate el vacío Pues cuando tenía frío, tú fuiste mi abrigo, vibro con tu latido Yo también sueño contigo, dándome castigo, dándome castigo Mami que lo que quiero es tenerte otra vez Viviendo una noche loca, una noche loca Mami ven quiero tenerte otra vez Estoy envueltos a la nota, envueltos en la nota Mami... Mami... ¡Gracias! 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 Con todo mi vida, con todo el otro pienso y sigo Es lo que no hay que vivir Soca, 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 soca Fajic Ogas Magi Ogas Magi Ogas Magi Ogas De Chile y Colombia La mano arriba Por todo lo malo vacilo por la vida No me importa lo que de mi te diga Sube la razón y que la panza siga Música Ponme la cadena Ponme la cadena Ponme la cadena Ponme la cadena Cha, 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 cha Cha, cha, cha Cha, cha. Te arrepintes ahora no me quieres Ponme en ganchuela el puñool y en el recreo En la escuela me corriendo con los maricones Y si quiero en la mochila, en contrajo en la niña Pero te cociné en el gajillo y como Diego Tone Yo tengo que contar con esa la verdadera calentura vaginal Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah La verdadera calentura vaginal Ah Debería que en el mundo nadie más le opina En la escuela La escuela es la zona Ah Debería que en el mundo nadie más le opina En la escuela La escuela es la zona Debería que en el mundo nadie más le opina En la escuela es la zona